Según Sergio Cardona, este hecho fue cometido en el mes de julio del año pasado. Esta persona cometió presuntamente el delito de violación e intimidó a su víctima para que callara este hecho. Se procedió a la captura del señor Arturo Hernández Vicente, de 33 años de edad, sindicado del delito de violación con agravación de la pena. Lo detenido presuntamente, abusó sexualmente de una jovencita de 14 años de edad, quien laboraba en oficios domésticos en una residencia ubicada en este sector. La captura se llevó a cabo en la calle principal del municipio del Nuevo Palmar, ya que esto en base a las investigaciones y el seguimiento que se le estaba dando a esta persona por parte de los detectives de la DEIC, fue puesto a disposición del juzgado para que tengan que arreglar su situación jurídica ante los hechos que se les indica. Con imágenes de José David Zum, informó para Primera Línea José Diego Puak.